Cuba Información Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera El dictador español Francisco Franco impuso como régimen sucesorio la monarquía que jamás fue sometida a consulta popular y que hoy está blindada por un código penal que dice las calumnias o injurias graves al rey, la reina y su familia serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a dos años Además, quien afecte el prestigio de la corona sufrirá fuertes multas El músico rapero Baltonic, por ejemplo, se encuentra huido de la justicia española que lo condenó a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias graves al rey Por eso, resulta casi cómico leer en toda la prensa corporativa española que en su reciente visita a La Habana, el rey Felipe VI pidió a Cuba democracia para defender el respeto a la libertad de ideas Los diarios del régimen competían en el aplausómetro al rey Un discurso directo, contundente, decía el mundo Valientes palabras, contundente defensa de la libertad, leíamos en el ABC Y se activaba el colonialismo más arrogante El rey expuso a España como hoja de ruta a seguir por Cuba Con el modelo de su constitución de 1978 Lección magistral de metrópoli a excolonia La constitución española, que fue redactada por un grupo de expertos sin el menor proceso de participación es hoy el modelo para Cuba donde su nueva carta magna acaba de ser aprobada en referéndum tras ser debatida y modificada por 8 millones de personas en 130.000 asambleas Personas y organizaciones solidarias con el Sáhara denunciaban el doble rasero del rey Felipe VI que mientras mencionaba en Cuba los derechos humanos callaba sobre las torturas y el encarcelamiento a presos políticos en su reciente viaje a Marruecos o en el de hace dos años a Arabia Saudita Críticas silenciadas por una prensa española que sin embargo atacaba a los medios del régimen cubano por esconder y censurar el discurso de Felipe VI sobre democracia Bastante ejercicio de cortesía realizaron estos medios cubanos al no mencionar durante la visita la represión policial los presos de conciencia en Cataluña los ataques a la libertad de expresión o los desahucios en España Por último leíamos sobre la comida secreta de los reyes en un restaurante de La Habana Los reyes escaparon del protocolo oficial comunista consiguieron esquivar a las autoridades cubanas y dieron por sorpresa un paseo en privado por la ciudad El panegírico mediático de los medios vasallos convertía así al rey Felipe VI en el nuevo héroe del escapismo en Cuba Pero sigo siendo el rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!